Arrancártela solo tiene que darte con la rodilla, sí, es verdad. De todas formas, has puesto a sacar a gente cantando nuestro himno. Yo habría apostado por algo más español, ¿sabes? ¿Más español? ¿A qué te refieres? Algo más de aquí, la versión flamenca, como hace el maestro Camarón de la Ría, ya verás, porque lo he invitado al programa para que todo el mundo vea... Camarón de la Ría, ¿qué pasa? ¿Es el nombre? Para que todo el mundo vea lo que es cantar un himno con arte, un aplauso para Camarón de la Ría. ¡Muera! 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 ¡Vaya cuadro! ¡Muera! ¡Muera! ¡Ay, vaya silla pequeña me ha montado usted! ¡Vámonos! ¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes, es un placer tenerles con nosotros. El placer es nuestro, Payo. Mire, le voy a presentar al resto de mi grupo. Estos de aquí atrás son mis dos palmeros, los chunguitos. ¿Los chunguitos? Pero si a esos los conozco yo, que venían a tocar a las fiestas de mi pueblo. No, no, no. Yo los llamo los chunguitos de los chungos que no son ni capaces de seguirle el ritmo ni a las campanadas de Nochevieja. Se llaman, aquí lo tienen, El Bodeguete y El Serranito. Y aquí está nuestro guitarrista, Paco de Tutía. ¿De mi tía Encarnas o de mi tía Tollín? De Tutía la Gitana. ¿O no la has visto la cara al compadre, hombre? Hay que ver cómo son estos payos, que no se enteran de nada. Bueno, usted perdone, pero díganos, ¿cómo es que le dio por cantar el himno en versión gitana? Pues muy sencillito, mire, después de sacar nuestra caseta en marchas militares por bulería, que fue un éxito en toda la gasolinera, esto es verdad. Bueno, nos dimos cuenta de que con lo del Mundial y lo de Nadal, pues el himno era un producto que tiene demanda, que con tanta competición, pues tiene más usos que la chatarra. Así que hemos sacado un CD single, ¿eh? Nacional, naño nai, naño nai, el himno de España está guay, se llama. Muy bien visto, ¿eh? Mucho. ¿Y nos lo van a interpretar aquí para nosotros? Eso depende... Eso depende de la voluntad, señora. Eso es. ¿De la voluntad? ¿Qué te ha pasado a la voz? ¿Eh? Creo que quieren que les des dinero. ¡Ah! ¿Que les des dinero? Vale. Dale, Bodeguete, dale. Eh, bueno, pues... Dale, Bodeguete. Mira, me he traído algo suelto. ¡Una monedica! Vamos, arreando. Sí, sí. Así me gusta. Aquí tienes. Sí. Cobrando antes de... Mire, maestro, 3,5 euros nos han dado. No les tiran mucho a ustedes, ¿eh? Nada. Ya le dije, maestro, que teníamos que haber ido a Sálvame, que ahí por cualquier tontuna te dan 300 euros. Eso es verdad, que no dan ni para pagar el vino de la comida, pero vamos ya, venga. ¿Puedo ya, no? Venga, cuando quieras, maestro. Vamos a empezar despacito. ¡Ay! No, 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 no ustedes tenemos arte pero eso es porque no ha oído todavía el himno de los eeuu que hemos versionado que se llaman a riquitán y así es otro día que tengamos más suelto cuando ustedes quieran con su familia